El secretario de Hacienda, Kenneth Clark, está intentando quitar hierro al miedo creado por la quiebra del Banco Barins. En su declaración ante el Parlamento ha negado los rumores según los cuales el sistema bancario británico está al borde del colapso. Según él, la quiebra del Barins es una situación completa que atribuye a las acciones de un desaprensivo agente de bolsa en Singapur. Las pérdidas potenciales estimadas son de entre 800 millones y más de 1000 millones de libras. No hay medio de saber cómo reaccionarán los mercados bursátiles cuando abran el lunes. ¿Has visto esa? ¿No has visto esa? ¿Vivo? ¿La que está con el negro? Sí. Es una pena porque la chica está como un queso. El que no se moja no pasa el río. Voy a darle un poco de caña. No, no, por favor. Una pasada. No lo hagas. Steve, Steve. Hola, bonita. Voy a alegrar la vista. ¿Pero estás loco o qué? Capullo de mierda. Y encima la tienes corta. Las apariencias engañan, nena. Déjala en paz, hijoputa. No, hombre, ¿qué pasa? Estoy hablando con la señora. O te largas o te mato. ¿Ah, sí? Te vas a largar de aquí ahora mismo. Ha sido sin mala intención. Se ha tomado unas copas. No ha querido ofenderla. Lo menos que quería era ofenderla. ¿Qué? Y como no se guarde esa mierda, se la arranco de cuajo y se la meto por el culo. Una gueta, animal. Casi la vez que me di un infarto. Hazle, 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 hazle. No vale la pena. Es una manía que tiene, pero inofensiva. Siempre da resultado. ¿Qué te pasa? ¡Li! Cuando Maggie Thatcher abrió la City de Londres, este humilde servidor de ustedes natural de Watford entró a trabajar en una empresa tan poderosa como el Barins Bank. Por si no lo han adivinado, el tío que estaba en el suelo era yo, Nick Leeson. Probablemente han oído hablar de mí. El Barins era el banco privado más antiguo del mundo. Él fue el que financió la compra de Luisiana en 1800 no sé cuántos. Así era de antiguo. Hasta la reina era cliente suya. Yo no era más que un humilde oficinista, pero esperaba que fuera por poco tiempo. Un accidente. Me pegué con la cabeza en el asiento delantero y me partí la nariz. A los otros no les pasó nada porque tenían puesto el cinturón. Mala suerte. Mira, Nick, sé que estás deseando salir de las oficinas y pasar al parqué de cambios. Pero hasta que pases ha surgido otra cosa. Tenemos problemas en nuestra sucursal de Yakarta. Necesitamos mandar allí a alguien que ponga un poco de orden. He pensado que ese alguien podría ser Nick Leeson. Indonesia era una de las nuevas economías llamadas tigre en el lejano oriente que tanto impacto estaban produciendo en el mundo. Se las llamaba mercados emergentes y el Barins fue uno de los primeros bancos en adivinar su potencial. Los beneficios eran altos, pero también lo eran los mismos. 100 millones de libras en bonos al portador. Tan buenos como dinero en efectivo. Podríamos cobrarlo, salir andando y llegar a un acuerdo con el sonriente este. Los clientes se niegan a pagar por ellos. Dicen que la cifra que dan los certificados no coincide con la que se acordó. La verdadera razón es que si baja la bolsa no quieren más. Es un problema. Tienes toda la razón del mundo, Susi. Es un problemón de manda huevos. Yo tenía que ajustar todos los certificados para que los clientes ya no tuvieran excusa para no pagar. Hasta entonces el Barins había estado reposando sobre este enorme agujero negro en su balance general. Era un trabajo aburrido, pero yo sabía que si lo sacaba delante me iba a forrar que te cagas. Todos los certificados tienen la cifra correcta. He ajustado una por una la documentación y ahora todo está en orden. Así que lo único que tiene usted que darme es un cheque. Hola, soy Lisa. Yo soy Nick Lisson. ¿En qué puedo ayudarte? Me manda el Barins para que eche una mano con los posibles acuerdos. ¿No te lo han dicho? Sí, hace tanto que estaba pidiendo un ayudante que creí que no iban a mandarlo nunca. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo eso? ¿Quemarlo en una hoguera? Yo ni siquiera había oído hablar del Barins hasta que empecé a trabajar en él. ¿No había un Barins Bank en Guatemala? Pues en Londres te han puesto en un altar. Creen que por tu culo sale el sol. ¿Ah, sí? Empezaba a sentirme como uno de aquellos soldados japoneses, los que seguían escondidos en la selva 20 años después de acabar la guerra. ¿Qué tal es esto? Me han dicho que no se debe salir de noche. Bobadas, los nativos son estupendos. Lo mejor de aquí es que no está lleno de pomposos ex-colonos que se creen nacidos para gobernar el mundo. Eso es lo que me encanta de Asia. Que cualquiera puede triunfar, da igual que tengas estudios o no. Cuando me dijeron que me mandaban a Jakarta, tuve que buscarlo en el mapa. Pues claro, yo también. Yo lo que quiero es ser agente de cambios. Si el Barins no me extiende después de esto, me largo. No me voy a pasar la vida como un oficinista de mierda. ¡Uh! Somos ambiciosos, ¿eh? ¿Eso es malo? Para nada. Quiero progresar en la vida. Me gusta divertirme. No me interpretes mal. Trabajar duro y pasarlo bien. Bueno, creo que este es mi cuarto. Buenas noches, Nick. Ha sido estupendo. ¿Verdad que sí? Bueno. Adiosita. Hasta mañana. Lisa resultó ser fantástica. Fue amor a primera vista. Juntos acabamos enseguida con el resto de los bonos. No tardamos nada en cubrir casi toda la pérdida del Barins y llegó el momento de volver a casa. Hasta luego, Lisa. Adiós. Te vas a comer. ¡Gracias!